¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! 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 ¡Excelente! ¡Bien tapadas todas! ¡Claro! ¡Fuera! ¡Que huele, que huele! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Acá es! ¡A ver! ¡Andé de coro entrena! ¡Délelice! ¡De blister! ¡Lister! ¡Yo! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está ahí! ¡Adeí la caja! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una falta de la jugada, contacto legal de la parte defensiva de Dragones, es después de la intercepción, no hay anotación, sale Dragones desde su cerrado. ¿No conoce el nicho? ¿No conoce el nicho? Quatro, cuatro y tres. Corre. ¡Dale! ¡Pampa! 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 ¡Cami, cami, cami! ¡Pampa! 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 ¡Pfesten! ¡P отсюда! ¡Pet masculinas! Un poco más adelante, un, poco más adelante Sol y Ceci No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un deporte zarpado, muy dinámico, así que nada, a por eso, a por el campeonato. ¿Y qué significa estar en un equipo como Dragones? No, la verdad somos una familia, se ha creado un grupo hermoso, las chicas son muy buenas chicas, siempre con una energía hermosa, los entrenamientos son un cago de risa, así que nada, estamos genial. Gracias.